Ya se está viendo, hoy se trató, uno como otros casos, este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir el foro común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la exofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. Entonces, no salir de prisión, porque está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión. Es un intento de homicidio, algo muy grave. Entonces, yo creo que en estos días se va a tener la información, todavía el responsable no hace el mismo de la cárcel.